Prepara el mejor muffin para este 14 de febrero. La verdad yo voy a ganar. Aquí está todo lo que pueden usar. Chocolate, betún, chocolate, chocolate y pan. ¿Tú sabes cómo lo utilizas? Me dejas agarrar una cuchara porque yo le agarré una. Ok. No sé cómo hacerlo, la verdad. Bueno, voy a inventar. Ah, ¿cuál es el mío? ¿Cómo que cuál es el tuyo? Este creo el tuyo. El que sea, el que sea, no importa. Ok. Yo también. Esto me parece una chichuilla. Y la tuya. No sé qué era hacer. Esta payasa. ¿Cómo va, Jorge? Ya vamos a ir perfecto. ¿Ya terminaste? No. ¿Ya sabió? ¿Esa es mi chichilla? Enséñala, enséñala. La chichilla. Esa es la chichilla. ¿Puedo enseñar? La de abajo. Ay, ya, ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ¿qué me conoce? ¿O qué? Bueno. Eres bien tramposo, ¿eh? Jorge es bien tramposo. ¿Sí? Ay. Chocolate. Ya la quedé. A ver, pues, enseña la tuya. Bueno, va a ser otra decoración. No, es que ya viste algo mío. Es que ya no lo sé copiar. Y me digaste, ¿cómo va de copiche este? A ver, eso estoy copiando, pero tú no tienes una feza arriba, ¿eh? No importa. No importa más, estás copiando. No importa, cuñado, yo. Yo te entiendo. Ya cae. A las tres. A las tres. No, ay, sí. Ay, ya, porque ya acabaste. Espérate. Espérate. Un beso. Vete para allá. Déjame concentrarnos. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a hacer? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Muéstranos a la cámara. Tres. Ya gané, ya gané. Porque tienes que dejar que nosotros lo mostremos. A la primera, ¿qué es esa porquería? Este es mío. Una caca de pájaro. Ay, no. Esa es una caca de conejo. Y esta es... La caca del chato y del Jorge. No en la mañana. Con sangre. Qué asco, neta. Esto es un muffin pastelero. A ver. Es como si se lo fueras a dar a tu pareja. ¿Tú crees que eso está bonito para tu pareja? Está bien culero. Mira. Este está bien bonito. Y el de Sara también. Pues más o menos. Fíjate en la forma. Pero el mío tiene tres chocolates. ¿Qué tiene? Tiene dos tipos de chocolate. Tiene algo que es saludabilísimo. ¿Qué es? Una fresa. Una fresa. Y esta es puro azúcar. Bueno, no se importa. La verdad. Ya gané.